Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre una inocente criatura Y no sabe qué hacer Y no sabe qué hacer Sin pecar o dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Porque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le levanto el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le levanto el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te olvido es la oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me barco con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre diga Que el novio ya fuera su novio a besar Y tú me vas a trainar Me vas a llorar Porque hay algo para tu lugar Cuando me vaya a casar El padre diga Ya los novios se pueden besar Hoy Hoy No me arrepiento de haber sido tu novia Después de todo fue de yo conocerte Porque a tu lado mi hijo Porque a tu lado viví Y sentí un verdadero amor Hay alguien más que igual a quien me casé Llevo en su mente una inocente criatura Y no sabré qué hacer Sin pecar o dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esta vida He decidido darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo ese niño elevado el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo ese niño elevado el derecho De soñar, de reír, de vivir como yo Si te pido una oportunidad Te imagino, me siento menor Pero si me marcho como tan alta Por siempre vas a extrañar Por siempre vas a extrañar de mi amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.